Carmen Alcaide ha ganado la última gala del Mediaset Fest, a pesar de estar muy reñido los votos con Kiko Hernández, la actuación de Carmen con Baré y su caída incluida han dado el momentazo esperado para que el público opte por ella, el inglés no ha sido el fuerte de Carmen y cantó como pudo, imitando los pasos de baile de Baré, Carmen se guardaba unas bajo la manga, la caída inesperada, mientras cantaban Carmen se desploma al suelo sin que Baré se inmute, dejando a todos sin saber si era parte del show o no, luego explicaron que sí, que la canción habla de renacer de los problemas, así que la caída era su metáfora, como así lo hizo Baré en Eurovisión 2016, donde interpretó la misma canción, hasta María Patiño confesaba que estuvo a punto de interrumpirlo todo para ayudar a su compañera, que confesó que su caída salió mal, porque ahí lo hizo al revés, al final todo quedó en una anécdota, que dieron al show de Carmen la victoria, dinos por aquí abajo que opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo.